Se hace información en vivo desde Villamaría del Triunfo, la olla común Dioses Amor sufrió el robo de víveres y útiles de la escuela dominical, todo valorizado en 3.000 soles. El hecho ocurrió la madrugada del último sábado, lo cual perjudica la alimentación y estudio de 68 niños en el lugar. Así lo detalló Aida Hurtado, presidenta de la olla común. Quisiéramos pedir ayuda, que se está desboronando toda la pirca, se ha caído y nos han robado tanto de acá de la espelita como de la olla común. Se han llevado todos los víveres, los cuatro sacos de arroz, los seis botellas grandes de cinco litros de aceite, los azúcar, fideos, sal, nuestras ollas grandes, nuestros utensilios. Se han llevado todos los utensilios, ellos no tenemos ni un cucharón, ni una cuchara, ni un cubierto. Hasta vemos que hace una semana empezaron a morir los perros. Nosotros teníamos dos perritos, acá el oso y el rambo, y los dos murieron envenenados. Y a la pasada seguramente ese mismo veneno ha comido también los gatos, murieron también los cuatro gatos, lo enterraron los vecinos, y los dos perros están enterrados allá en la plantita. Entonces yo pienso que ha sido planeado, pero no. Pese a acercarse a la comisaría de Villa María del Triunfo, la denuncia aún no ha sido aceptada, ya que les indicaron a las madres que debían tener mayor evidencia de lo sucedido. Para cualquier tipo de ayuda puede comunicarse al 955-885355. Información para éxitos en Lima, 95.5, La Voz que Integra al Perú. La Voz que Integra al Perú.